Nosotros estamos acá, 7 trabajadores, siempre paramos acá en los campos de trabajo. Viene el señor Martín, con toda su gente. Eran como 200 personas, ¿verdad? Venido el señor, en Tico, en Mogotu. Han venido, violentamente han entrado, porque yo estaba parado en la puerta. ¿Usted se encontraba? Sí, yo me encontré en la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor ha venido con fuerza, sacó la mano y ¡pum! Se le metieron con todo. Se salvaron, el señor Cabrera estaba ahí, lo rodearon, lo rodearon al señor Cabrera. Entonces, la gente que estábamos ahí, también se puso al costado de él para cubrirlo, ¿no? Para que vaya a pasarle algo. ¿Tenían armas de fuego los que llegaron? Sí, el señor tenía su... su balde de trape. El brazo tenía su revólver, el entrebrazo tenía su revólver, el hombre. Si no lo cubrimos al señor Cabrera, ¿qué puede pasar si se meten a la fuerza? ¿Quién tenía el arma? ¿Quién le tenían el arma? La gente del señor Martín. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuántos años? Eran como 200 personas. Si eran como 200 personas que no estaban creñando de acá, se han venido de allá. Y acá nos han cerrado, no podíamos hacer nada. ¿Y ustedes cuántos eran acá? ¿Siete nomás? Nosotros somos siete personas que hemos estado acá, nada más. Ustedes están en peligro. Estamos en peligro, si venimos a buscar trabajo y vienen a amenazarnos con todo, ¿cómo vamos a hacer para trabajar entonces? ¿Qué podemos hacer? Va a las obras, nos bota de las obras. ¿Qué podemos hacer entonces? Si no, nos ponen una obra y él se va y se cobre, como dicen, y nos deja abandonar las obras cuando nos pone él. No nos paga sobre tiempo, es decir, como dicen, y nada, no nos ha pagado nunca. Una empresa que está acá en Sustanjaya. ¿Usted también estuvo ayer acá? Sí, estuvo acá. ¿Ustedes piden garantías? ¿Tienen temor por su vida si nos pase algo? Así es señorita, pedimos garantías porque tenemos familia y esto, que nos pase algo acá. La verdad, por todo eso tememos. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Y esos enriquecimientos constantemente son por las obras? Claro, así es, por las obras. ¿Y nosotros que necesitamos trabajar, venimos? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Ustedes son armas de fuego? ¿Ustedes son armas de fuego? ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? ¿Ustedes son armas de fuego?